de la mejor manera nos vamos con el pronóstico meteorológico del día de hoy iniciamos con la sierra norte quienes despiertan con una mínima de 16 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 29 grados centígrados la velocidad del viento será de unos 13 kilómetros por hora el cielo estará parcialmente nublado y se pronostican algunas lluvias durante el día nos vamos con la siguiente región que es de huacán aquí despiertan con una mínima de 14 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 33 grados centígrados el cielo completamente soleado y despejado 19 kilómetros por hora será el viento nos vamos con la siguiente región que es el valle de cerdán aquí despiertan con una mínima de 8 grados y la máxima que alcanzarán durante el día llegará a los 24 grados centígrados con el cielo parcialmente nublado el viento será de 17 kilómetros por hora la siguiente región es la mixteca poblana aquí despiertan con una mínima de 19 grados y sí que va a ser calor porque la máxima es de 36 grados centígrados aunque el cielo estará parcialmente nublado los vientos serán de 9 kilómetros por hora la siguiente región es puebla capital aquí despertamos con una mínima de 13 grados y la máxima será de 28 grados centígrados parcialmente nublado eso sí con los vientos de 10 kilómetros por hora vuelvo contigo valeria y nos vemos en unos momentos más con el pronóstico meteorológico del estado de tlaxcala